Música La universidad entra en un proceso de democratización y eso se le llamó la reforma universitaria que es en Europa y en PEPERMEA Chile y justamente la reforma universitaria es parte de este movimiento que yo te decía que fue previo a la elección en que triunfó Salvador Allende el país era distinto, la universidad estaba en ese proceso distinto que cuando yo entro a la universidad me encuentro con una universidad en que está aplicando casi por primera vez los preceptos de la reforma o sea, estamos construyendo una universidad democrática por lo tanto, primero que nada la universidad no puede ser una entidad cerrada es una de las cosas que hablamos una de las cosas que teníamos como principio también la libertad de cátedra esta universidad no puede ser cenar ninguna idea cualquier académico, cualquier joven, cualquier persona dentro de la universidad tiene el derecho a expresar cualquier idea que ella tenga en cualquier sentido entonces era una universidad totalmente libre pensadora una universidad laica es decir, una universidad que no está regida por un grupo religioso pero sí permite que todos tengan derecho a expresarse dentro de la universidad y a discutir sus doctrinas o sus creencias entonces, esa universidad tenía que ser abierta también físicamente abierta por lo tanto, una universidad donde podía entrar cualquier persona incluso hablábamos de que las cátedras no tenían por qué tener el listado de estudiantes y ahí cerraban la puerta sino que la puerta podía quedar abierta de tal manera que cualquier ciudadano o cualquier estudiante de cualquier carrera puede entrar a sentarse y escuchar la cátedra obviamente no va a estar en el listado para que le pongan notas pero en la universidad abierta incluso hablábamos de que los mismos profesores podían ir a sentarse a escuchar la clase de otro profesor no tiene por qué no entonces pedíamos que nuestras clases que nos dictaban nuestros profesores siempre fueran abiertas que no existiera ningún cerco para evitar que otros vengan a escuchar como que sí, esto iba a ser un secreto todo tiene que ser abierto existe la libertad de cátedra y luego la universidad también tiene que salir afuera la universidad tiene que ir al exterior entonces nos encantaba la palabra extensión el concepto extensión universitaria que era parte de la actividad de la universidad el académico tenía que hacer docencia, investigación y extensión la universidad de 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 la